hola a todos y bienvenidos un día más al canal sé que he estado muy desaparecida en estos últimos tres meses de verano pero disculpadme pero es que no tenía más tiempo para hacer tantas cosas aparte hacía mucho calor yo aquí en esta habitación no tengo aire acondicionado y entonces me resultaba imposible grabar del calor que hacía ahora a día de hoy todavía sigue haciendo mucho calor así que os pido disculpas si el sonido es un poco malo pero es que tengo el ventilador ahí enfrente en mi cara y no sé si molestará luego en él en el sonido si molesta os pido disculpas ya de entrada en todos estos tres meses que estaba desaparecida ha estado reflexionando un poco sobre el canal y me apetecía darle un poco un giro al canal porque en un primer momento yo cuando inicié este proyecto lo que quería yo era aparte de hablar de belleza skin care maquillaje etcétera también quería hacer un poco de desarrollo personal etcétera y eso lo he dejado a un lado y no lo he hecho y me gustaría meter en el canal un poquito más de desarrollo personal y siempre desde mi punto de vista con lo que yo he aprendido con lo que yo sé porque las que me seguís desde el principio ya sabéis que yo todo lo que hago en este canal es desde mi experiencia nunca os voy a decir hace esto si yo no lo he probado y sé que funciona y cuando algo no funciona os lo digo y lo sabéis todo lo que yo aprenda todo lo que yo sepa lo voy a compartir con todos vosotros desde fitness que he empezado a hacer más ejercicio pues eso desarrollo personal emprendimiento belleza maquillaje skin care o sea todas las cosas que a mí más me apasionan lo quiero compartir con vosotros y vamos a empezar ya con los favoritos de este verano todas las cositas que está utilizando todos los días que me han encantado antes de empezar si os preguntáis por este maquillaje que no sé si os lo vais a preguntar es el reverse cut hay y lo veréis en la próxima semana en un vídeo que subiré no esta semana porque voy a intentar subir dos vídeos a la semana ya os aviso lo voy a intentar intentar entonces quiero subiros este de mis favoritos del verano y luego el siguiente quiero subiros este maquillaje este reverse cut hay que lo grabado antes no me ha quedado del todo mal así que bueno empezamos todas las cosas que he estado utilizando sin parar empezamos con el rostro empezamos con este jabón de navai bueno en realidad es una espuma limpiadora detoxificante ya os ha hablado en anterioridad de este producto tengo que decir que cuanto más lo uso más me gusta ya yo que sé cuántos botes llevo y este verano pues no he parado de utilizarlo otras veces lo he ido alternando con otros productos pero es que no al final es que lo que mejor me va es esto es una espuma muy suave que limpia muy bien no reseca para nada la piel y te deja la piel limpia y sin tirantez y los productos a los ingredientes son naturales ya sabéis que la marca naoba y tiene muy buenas formulaciones y es muy respetuosa con la piel así que súper recomendable esta espuma limpiadora para todas aquellas que busquéis algo que sea bueno bonito barato porque esto vale cuatro euros y pico en droni y la verdad es que vale muchísimo la pena no he parado de utilizarlo mañana y noche siguiente producto que no he parado de utilizar es la niacinamida la niacinamida se ha convertido ya a estas alturas en mi mejor amiga no para de poner a todas horas y cada vez que he ido incorporando algún producto nuevo es como voy a mirar si tiene contraindicación contraindicaciones con niacinamida no vale ya sabéis que la niacinamida es un lo que voy a hacer un vídeo solamente hablando de esto si queréis que hacer que haga un vídeo solamente hablando de la niacinamida dejándonos en los comentarios además yo sólo he utilizado esta de de ordinari y de momento no la cambio por nada llevo como un año utilizando las sin parar y de momento no lo pienso cambiar por nada otra que se ha convertido en una de mis mejores amigas este verano bueno desde la primavera es revitaliz láser el retinol puro que es un serum de noche ya os hice un vídeo hablando de este producto más en concreto si lo queréis ver os lo dejo por aquí linkeado lo pondré por aquí y súper bien o sea es que tengo que decir que desde que utilizo esto junto con la niacinamida no tengo ni un brote acnéico ni uno es que nada y me ha ido aclarando las manchitas las marcas que tenía de granitos etcétera y es que ahora ahora porque voy maquillada pero llevo la base de fenty que es una es un no es un tinted moisturizer pero es un skin tint eso es un skin tint o sea que no es un maquillaje súper cubriente pero es que no tengo casi nada que cubrir o sea luego lo que cubrir son las ojeras ya está y ahora os hablaré con que lo estoy cubriendo pero es que todo lo demás es que me ha ido difuminando las manchas las marcas etcétera y lo utilizo cada noche menos una o dos noches que utilizo ácido glicólico de de isdín el glico isdín al 15% pero el resto de noches cuando yo gasté este bote entre que lo gasté y volví a comprarlo pasó como una semana una semana y algo y yo ya empecé a notarme la piel que no que necesitaba su retinol y dije aquí no vamos a parar de poner retinol hasta vamos retinol a diario otra crema que no he parado de utilizar es la youth to the people la superfood airwhip moisture cream está que ya veis que está a la mitad y es que esta crema es una crema muy hidratante pero muy fluida sea muy como lo diría se absorbe súper rápido es es muy no se dice como se dice es que no es fluida o sea vuelvo a empezar la crema está indicada para todo tipo de piel pero en concreto si tienes la piel mixta grasa es ideal porque hidrata muy bien pero se absorbe súper 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 rápido no deja nada de residuo en la piel no sientes que tengas mucha crema en la cara pero hace su función de hidratar de una manera increíble y me flipa me me encanta la voy a seguir utilizando de momento no la cambio por ninguna labios el protector labial de doctor hauska este protector es caro para ser de estos de toda la vida cacao es caro está formulado con cera de abeja etcétera y bueno y aceites etcétera y pero tengo que decir que es que es de lo mejorcito que hay he estado utilizando todas estas que están tan de moda bueno es que he utilizado todas las que están más de moda que todo el mundo que sí que van bien pero nada comparado a esto y lo está utilizando pues todo el santo verano sin parar esto vale 10 euros es caro pero vale la pena ahora pasamos a maquillaje tar el corrector de tarde el ultra creamy concealer yo vengo utilizando el tono 425 425 y me gusta mucho porque es muy hidratante no es una cobertura muy alta pero para el verano es que no te hace falta nada más sólo con tapar un poquito las ojeras que no se te vea muy ojerosa que no se te quede muy reseco y la verdad es que súper bien me ha gustado mucho 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 me está gustando mucho y lo estoy utilizando todo el verano a lo mejor en invierno igual me vuelvo al de fenty que es el que utilizo siempre pero de momento no voy a dejar utilizar este porque me está gustando mucho 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 creo que estoy un poco bajito pero voy a subir un poquito la cámara porque creo que estoy un poco así bajito vale ahora se me ve un poquito mejor un poquito más centrada bien que me voy de tema que voy a seguir utilizando este muy recomendable para todas aquellas que tengáis la ojera un poco seca y no queráis un corrector que seque mucho pero que haga su función de cubrir sin ser una cosa muy exagerada de no es un full glam sino para diario fácil rápido además se difumina súper bien la verdad es que muy bien que más os tengo que decir que lo estoy utilizando todo el verano y que de momento no lo cambio y luego vamos a por esto esto es el maquillaje en polvo de fenty que viene así y tiene una esponjita aquí etcétera pues tengo que decir que me ha encantado también ahora que hace tanto calor y que no te apetece ponerte maquillaje porque la piel se queda muy pesa muy muy pesada pero tienes la piel mixta grasa como yo que enseguida sacas brillo pues es una manera de ir maquillada sin ir maquillada porque te unifica el tono pero no parece que vayas maquillada no sé cómo decirlo y te matifica evidentemente porque son polvos compactos no es que aporte mucho color mi tono es el 350 que es lo que es el 350 es el que hizo también en la base de maquillaje de fenty y la verdad es que es una cosa súper rápida porque si quieres más si quieres cubrir más utilizas la esponjita que viene aquí y entonces coges más producto pero si lo único que quieres es un poco quitar brillos y unificar un poco el tono de la piel cogeis una brochita y tiki 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 y os deja la piel súper igualada fuera brillos como si no fueras maquillada es extraño porque es maquillaje es maquillaje en polvo pero no sé es que no sé qué formulación tiene esto pero me gusta mucho y por último pasamos al cuerpo y os tengo que hablar de esto esto es de bavaria y es un aceite protector pero es un acelerador del bronceado bueno ahora yo no tengo bronceado ni tengo nada porque volví de las vacaciones hace ya cinco mil siglos pero lo he estado utilizando ya llevo como tres años y utilizando esto lo que hago es que en el rostro me pongo en mi protector solar de isdín el de diario normal o sea no utilizo otro para ir a la playa ni a la piscina me pongo mi protector de de ciudad normal y luego en todo el rostro en el resto del cuerpo utilizo este aceite porque he visto que me funciona mejor que utilizar protector solar que quiero decir con esto que no tienes que utilizar protector solar cuando vayáis a la playa no os digo lo que a mí me gusta porque coges bronceado pero no te quemas y a lo mejor algún dermatólogo por ahí se echa las manos a la cabeza pero os tengo que decir que el único protector solar que he utilizado este verano ha sido aquí en los hombros que es donde siempre me da como más el sol y entonces esto es esto protege porque protege pero no es un protector solar 50 este en concreto es 15 normalmente utilizo el 30 pero esta última vez que me fui de vacaciones no había el 30 y cogí el 15 y va súper bien porque es un spray es un aceite que te deja toda así brillantica súper mona y acelera el bronceado ya está a la par que te protege a mí me gusta a mí me va súper bien no me quemo y no sé me ha gustado mucho 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 ah y me dejo una cosa me dejo este perfume este perfume de valentino es el no sé cómo se llama bose viva que es el de el de los que me conocen saben que yo no soy para nada de maquillaje y de perfumes fresquitos a mí los perfumes fresquitos como que no soy más de perfumes intensos pero cuando llega el verano tengo que reconocer que si es que si los perfumes son demasiado intensos me dan como calor es una tontería es una cosa psicológica porque no va calor o sea es perfume igual igual pero me da la sensación de calor pero encontrado este que lo llevo utilizando pues todo el verano que es intenso pero no tan intenso es intenso que a mí me gusta pero no me da calor no os voy a describir el olor porque soy mala describiendo olores pero es intensito es un perfume intenso pero tiene clase no vas atufando por ahí no vas por la calle y la gente no es un olor que hueles en distancias cortas la gente se te acerca con mascarilla y la gente se te acerca y te huele y es un olor agradable pero intenso no es fresquito y lo está utilizando todo el verano y me encanta me chifla y lo voy a seguir utilizando pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mis favoritos del verano que es lo que está utilizando más y nada dejadme los comentarios qué es lo que más habéis estado utilizando vosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao voy a hacer y y